Hola, vamos a ver, ahora te voy a poner un plan de una semana, si estás haciendo ayuno intermitente o quieres hacer ayuno intermitente, con los alimentos o la dieta que más te conviene llevar, ¿no? Hay muchas personas que me están preguntando, ¿y qué puedo comer? ¿Qué puedo comer en el día a día? ¿Qué puedo comer durante esta semana? ¿Qué puedo, qué alimentos se deben de comer? ¿En qué orden? ¿Cómo lo puedo hacer? Bien, pues en este vídeo te lo voy a presentar. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en vitalidad celular, alimentación saludable en el hígado, limpiezas, desintoxicaciones de intestino y de hígado y análisis de sangre en microscopio. Entonces, vamos a ver un plan para una semana, un plan para una semana que consta de un menú más ayuno intermitente. Bueno, entonces, vamos a ver esto porque esto es una propuesta, son unas ideas, es un concepto que te quiero transmitir que luego es algo que es personalizado. Yo aquí te voy a poner los diferentes puntos, los puntos que hay que tener en cuenta y también te van a aparecer aquí en esta esquina, te van a aparecer vídeos relacionados donde se detalla, donde se explica algunos de estos puntos. Por ejemplo, el orden correcto de los alimentos según la asimilación, pues eso de que primero es el agua, después es la fruta, que hay que dejar 25 minutos que se digiera, bueno, pues ahí tienes ese vídeo. Correctas combinaciones de nutrientes, ¿cómo se deben de combinar correctamente los nutrientes? El tema de los micronutrientes, macronutrientes, es muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto, esa información te la vas a ir encontrando en esos vídeos que ya hemos hecho, probablemente ya lo has visto y si no, le puedes dar un vistazo de nuevo para refrescar los datos. Buena digestión garantizada, baja en fermentaciones o putrefacciones. Ahí tenemos otro vídeo donde estamos explicando que en función de las mezclas, las malas mezclas de los alimentos se pueden producir fermentaciones y putrefacciones. Esos residuos, esos productos finales de la fermentación y de la putrefacción, que tanto daño nos van a hacer. No solamente gases intestinales, inflamación e irritación intestinal, sino que van a penetrar dentro de nuestra sangre y van a producir lo mismo dentro de nuestro cuerpo y peor todavía. Vamos a ver, es una dieta o es un menú que nos va a dar, nos va a aportar todos, absolutamente todos los nutrientes que necesitamos. Ni uno más, ni uno menos, todos, absolutamente todos. Bien, por otro lado, las 10 características de una dieta ideal. Es un vídeo que no ha salido todavía a YouTube, pero que lo tienes que ver porque ahí te va a dar unas claves fantásticas, te va a dar unos datos fundamentales para saber cómo llevar a cabo una dieta ideal. Y aquí lo vas a ver también en esta esquina. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un ayuno intermitente, ¿no? Pues vamos a hacer un ayuno intermitente y todo ayuno intermitente lleva implícito lo que es la reparación y desintoxicación. Por supuesto que no vamos a desintoxicar nuestro cuerpo al 100%, pero sí vamos a eliminar toxinas en el día a día, de manera que la expulsión de toxinas va a ser mayor que la entrada o la incorporación de toxinas nuevas. Recordamos que nuestro cuerpo es un basurero, es una acumulación de basura a lo largo de la vida y ahora ya tenemos la oportunidad para dejar de acumular basura. A partir de ahora lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar más de la que entra y con el tiempo, poco a poco, cada vez vamos a tener menos toxinas, nuestro cuerpo va a estar más limpio y por lo tanto más energía y más salud. Y más alegría, por supuesto, que está acompañada con ella. Vamos a ver, como vamos a ver, todas las comidas o la base, la base de las comidas va a ser con productos de origen vegetal y van a ser crudos y cocinados. La base va a ser fundamentalmente vegetariana. Todos los platos que vamos a hacer, todos esos platos son sencillos, son básicos, los puede hacer cualquier persona, son muy, muy sencillos. No vamos a estar con complicaciones, con mezclas, como nos explican y como nos enseñan los chefs, los cocineros, como nos están enseñando las compañías, las grandes compañías que lo que nos están es metiendo mezclas y más mezclas que son dañinas, que son peligrosas, que son mezclas diabólicas. Vamos a hacer, y es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que ir hacia lo sencillo, porque la verdad, la verdad siempre es sencilla, siempre que haya algo complicado es que hay mentiras en ella. Entonces, vamos a ir a lo fácil, a lo sencillo, ¿de acuerdo? Todos los platos, todos los platos son básicos y sencillos, es la dieta más saludable, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo te estoy poniendo unas propuestas en las que la base de la alimentación es vegetariana, pero, pero probablemente tú dices, no, es que yo como carne, es que yo como pescado, productos de origen animal, ¿no? Como carnes o pescados. Bueno, entonces, bueno, puedes comer un día o dos a la semana, puedes sustituir uno de los últimos platos que te propongo, los puedes sustituir, bueno, ya sea, perdón, se me olvidaban las legumbres también, pescados, carnes, legumbres, los puedes poner al final, un día o dos a la semana, eso es mi proposición. Ahora, date cuenta de una cosa, que lo que yo te voy a poner aquí, los menús que yo te voy a poner aquí, son los más saludables para nuestro organismo, esa es la propuesta que yo te pongo, porque son los que mejor funcionan. Si tú vas a incorporar otros alimentos que no estén aquí, o que no sean de este tipo, bueno, pues, porque es algo gradual, en lo que tú estás, te propones ir cambiando, modificando, poco a poco, pues está bien. Como digo, esto que vamos a proponer no son unas reglas que sean estrictas, sino que es algo que es muy flexible y que está adaptado a cada persona, es un estilo de vida y es una forma de alimentarse que es personalizada. Yo estoy dando aquí un poco una idea general, es una propuesta general, de acuerdo, pero tú, a lo mejor, eres una persona que te gusta, no sé, el marisco. Bueno, pues yo te voy a proponer y te voy a decir, oye, bueno, pues el marisco no es la propuesta más adecuada, pero bueno, si comes una vez o dos veces a la semana, en un plato final, hazlo según las reglas que estamos aquí comentando, según el orden de tomar los alimentos y en unas cantidades que no sean unas cantidades exageradas. O bueno, o a lo mejor, cada persona es cada persona, de acuerdo, cada persona elige lo que tiene que hacer en su vida, llevar el camino que quiere. Hay personas que pueden ir más rápido, hay personas que van más lentas, hay personas que les cuesta, no sé, les cuesta dejar el café, hay otros que lo dejan inmediatamente, hay personas que comen fritos, que comen pescado frito y les cuesta dejar el pescado frito, y hay otras personas que dejan el pescado frito inmediatamente y se ponen a tomarlo cocido o al horno. O sea, cada persona es cada persona, pero hay que ir evolucionando, hay que ir mejorando en el día a día o en la semana a semana, o sea, tampoco, cada persona lleva su ritmo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver ahora alguna de estas propuestas, alguna de estas ideas, y es que cuando estamos hablando de ayuno intermitente, estamos hablando de un estilo de vida, una forma de ver nuestra vida y nuestra alimentación, porque está relacionada con el comer y está relacionada con el desintoxicar, de acuerdo, el ayuno intermitente que es, es el periodo de tiempo que transcurre desde la última comida del día hasta la primera comida del día siguiente. Por lo tanto, si nosotros comemos a las once de la noche y luego comemos al día siguiente, la primera comida es a las nueve de la mañana, entre la digestión de once a una, de una nos levantamos a las nueve y desayunamos ahí, por ejemplo, son ocho horas, son ocho horas de ayuno. Bueno, ¿qué es lo que se pretende con el ayuno intermitente? Que esa ventana de tiempo sea más grande. Pues tú imagínate que ahora vas a hacer, vamos a suponer que la última comida es a las nueve de la noche y la primera comida del día siguiente es a las once de la mañana. Bueno, pues ahí tenemos una ventana de, pues de catorce horas, entre una comida y otra, ¿de acuerdo? Tenemos más tiempo de ayuno, más tiempo de ayuno intermitente, ¿de acuerdo? Entonces, durante ese tiempo nuestro cuerpo, nuestro cuerpo es cuando elimina toxinas, durante ese tiempo es cuando nuestro cuerpo se repara, donde recarga energía, ¿de acuerdo? Por eso nos interesa que esa ventana de tiempo sea lo mayor posible gradualmente y poco a poco. Entonces, por eso tenemos aquí, por ejemplo, en esta propuesta de menú para el lunes, fíjate, la primera comida entre las doce y la una, pero es una propuesta. A lo mejor a ti te viene mejor a las once de la mañana, o a las diez, o a las doce, o a las dos. Es un ejemplo, es una propuesta, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, de doce a una, primera comida, bebida vegetal, una bebida vegetal, una bebida vegetal que puede ser una bebida de almendras, una bebida de arroz, una bebida de coco, una bebida que, bebida de soja, bebida de quinoa, una bebida de cáñamo, etc. Bebida vegetal o infusión. Después, después de unos minutos, comemos una pieza de fruta. La pieza de fruta, vamos a comernos una pieza de fruta, a lo mejor, oye, depende también, vamos a ver el hombre, el peso, puede ser dos piezas de fruta. A lo mejor te vas a comer dos mandarinas, o te comes cuatro mandarinas, o te comes una manzana así, o una manzana así, depende. Una pieza de fruta, pero lo que sí vamos a hacer es que no vamos a mezclar. Vamos a seguir siempre con esas reglas del orden de cómo comer los alimentos. Entonces, vamos a comer esa fruta en monodieta, sin mezclar. Vamos a dejar, según explicamos en el orden de cómo comer los alimentos, 20-25 minutos a que se digiera la fruta, para evitar fermentaciones. Después nos vamos a comer una ensalada de vegetales variados, como nos guste. Y, de último plato, quinoa con espinacas. Bien, esa sería una propuesta. Una propuesta muy saludable, ordenada y nutritiva. Un objetivo es no pasar hambre. Vamos a comer las cosas, cada persona va a comer en su nivel, y vamos a intentar que sea rico y sin pasar hambre. Luego vamos a hablar sobre esto. Vamos a ver la segunda comida, que va a ser entre las 7 y las 8 de la tarde o de la noche. Plato de menestra de verduras con aceite de oliva, sal, pimentón o especias al gusto. Aquí estamos poniendo un ejemplo, que es un plato de menestras, de verduras. Habrá personas que no le gusta el aceite, habrá personas que no quieren echar sal del Himalaya y quieren echar sal negra o sal azul o sal marina, y a otros que no le gustan el pimentón, o le gusta la pimienta, o le gusta el perejil, o le gusta el ajo rallado o el ajo cortado o como sea. O sea, especias al gusto. No voy a recomendar, por ejemplo, el vinagre, pero sí podemos recomendar echar un poquito de zumo de limón, ¿no? Y el siguiente plato serían unas patatas asadas al horno y van a estar aderezadas al gusto. Aderezada con aceite, aderezada con mayonesa, le puedes echar un poco de sal, le puedes echar lo que tú quieras. Una de las cosas que es muy importante es que cuando vayamos a cocinar estos alimentos, se van a cocinar tal cual. No se va a poner en ellos aceite y no se va a poner ningún aderezo. Va a ser tal cual. Si vas a hacer un plato de quinoa con espinacas, eso es lo que vas a meter, lo vas a hacer o al vapor, o lo vas a hacer al horno, o lo vas a hacer cocido, tal cual. Después es cuando ya le echas el aceite, después es cuando ya le echas el ajo, cuando le echas el perejil o lo que le tengas que echar. Si son patatas asadas al horno, igual, tú vas a hacer las patatas asadas y después es cuando le vas a poner el aceite. O la mayonesa o lo que quieras echarle. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al menú del martes. En la primera comida, igualmente una bebida vegetal o infusión, una ensalada de vegetales variados y, de último plato, tofu o hamburguesa vegetal a la plancha. Muy interesante el tofu, porque el tofu es un producto que, de alguna manera, nos podemos sentir con él un poquito más lleno. Por la noche o por la tarde, una pieza de fruta, una ensalada variada y una tortilla de champiñones. Recordar que estamos aquí poniendo alimentos en función a cómo combinan, a la mezcla que es mejor y que no nos va a afectar, no nos va a dañar, no va a afectar la digestión. ¿De acuerdo? También otra cosa, a lo mejor aquí hay personas como tú que dices, es que los champiñones me sientan mal, no comas champiñones. O es que dices, no, es que la tortilla es huevo, no comas huevo. Aquí lo que estamos poniendo son alimentos en función de la digestibilidad. Hay alimentos, por ejemplo, el huevo es un producto que se digiere bien, es de buena digestibilidad. Pero lo cierto es que hay personas que somos vegetarianos y que no comemos huevos y hay personas que les sienta mal el huevo, que tienen alergia al huevo, como hay personas que pueden ser alérgicas o que tienen problemas con el tomate o que pueden tener problemas con la lechuga o con la escarola o con la calabaza, con el calabacín o con las alcachofas. ¿De acuerdo? Estos son unas propuestas, son unos ejemplos. Vamos a ver el miércoles. La primera comida, una bebida vegetal o infusión, después una fruta que puede ser cocinada o asada. Vamos a dejar también siempre un tiempo para que se digiera, unos 20-25 minutos. Y luego pasamos a una ensalada vegetal y yogur de coco con miel o agave. Podemos tomar eso, ¿vale? Eso es algo que está rico. El yogur de origen animal, de los lácteos, y la miel, pues, perdón, es un yogur de coco, es un yogur de coco, ¿no? Pero la miel, pues bueno, ahí es de origen de las abejas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también un sustituto que puede ser el agave. Segunda comida, verduras variadas al horno o salteadas. Salteada quiere decir que están puestas en una plancha, en vez de al horno en una plancha. Y luego un plato de arroz con acelgas o espinacas con aceite de oliva y especias al gusto. Siguiente, el jueves, por la primera comida, bebida vegetal, infusión o zumo de una fruta. Después, ensalada vegetal y luego patata o boniato al horno con aceite de oliva, sal y especias. En la segunda comida, una crema de puerro y calabacín, está muy rica. Un plato de cualquier verdura, que sea la plancha, salteada, si te apetece al horno. Y luego, pan tostado o destrinado con paté vegetal o paté de aceitunas. Muy rico. Todo esto combina muy bien. Vamos a ver, el viernes, bebida vegetal o infusión, una pieza de fruta, ensalada de vegetales variados y una tortilla con queso suave o requesón. Segunda comida, ensalada variada, coliflor, lombarda o brócoli al vapor. Aderezada con ajo, aceite y especias. El último plato, yogur de coco o cuajada, ligeramente endulzado con miel o agave. Sábado, primera comida, bebida vegetal, infusión o zumo de una fruta. Ensalada de vegetales variados, pan tostado o destrinado con aguacate, paté de aceitunas, etc. Segunda comida, crema de calabaza y zanahoria, ensalada vegetales variados, hamburguesa o salchichas vegetarianas aderezadas al gusto. Y el domingo, en la primera comida, una bebida vegetal o infusión, fruta cocinada o asada, manzana, plátano, podría ser también una compota y un plato de acelgas o espinacas con patatas al vapor aderezadas al gusto. Y ya luego, la última comida, batido de frutas u hojas verdes. Vamos a intentar coger unas frutas que sean del mismo tipo. Por ejemplo, podemos comer unos arándanos y unas moras, unas frambuesas y unas fresas, que son del mismo tipo. O, si no, las podemos coger de una en una, por ejemplo, manzana con manzana, ¿vale? Con hojas verdes. Eso sí que pega. Una manzana con unas hojas verdes, pues podríamos pegarla. O también podemos hacer un batido que no sea de frutas y que sea de hojas verdes, solamente. Este batido de hojas verdes lo podemos hacer también salado. No es dulce, puede ser salado. De todas maneras, las hojas verdes combinan con todo. Después una ensalada variada, que la podemos añadir unas semillas, frutos secos o un poco de queso fresco o requesón. Estos puntos que estamos poniendo aquí, que, date cuenta que yo, bueno, luego yogur, kefir, yogur vegetal de coco, soja cuajada. Date cuenta de una cosa. Yo cuando estoy hablando y poniendo este menú, es un menú que va dirigido a muchas personas. No es un menú que sea un menú exclusivamente vegetariano. Aunque la base sí es vegetariana, porque la mayoría, como ves, son productos vegetales. Pero hay muchas personas que son vegetarianas y comen huevo o que comen queso. Muchísimas. O sea, yo tengo muchísimos seguidores que son personas que comen huevo y que comen queso o que comen lácteos. ¿De acuerdo? Este es un tipo de alimentación o de alimentos, si se das cuenta, que son muy sencillos y con una combinación muy buena para llevarla en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Pero, por supuesto, que podemos evolucionar y habrá personas que dicen, oye, yo quiero dejar de ser vegetariano y quiero ser vegano. Pues bien, pues podemos ir sustituyendo, pues esta persona puede ir sustituyendo, si quiere, pues la tortilla o el queso por otros productos. ¿De acuerdo? Porque esa persona evoluciona y lo ve y dice, oye, pues yo quiero avanzar y quiero dejar estas cosas. Como habrá personas que están tomando pescado, que a lo mejor sustituyen este último plato por lentejas o lo sustituyen por pescado o por carne de ave o carne de avestruz o carne de ternera o carne de conejo o carne de gallina. Esto está diseñado para cualquier persona, cualquier persona que quiera comer de una forma saludable. Ahora, yo lo que voy a recomendar mejor es esto que he puesto aquí. Esto que viene aquí es lo más recomendado. Por supuesto que podemos avanzar e ir quitando los otros productos que hay de origen animal. Pero esto es válido para cualquier persona. ¿De acuerdo? Está claro que habrá personas que dicen, oye, es que yo las bebidas vegetales, es que yo no puedo comer ni bebida de almendra, ni bebida de soja, ni bebida de arroz. Bueno, pues ahí tienes una infusión. A lo mejor dices, oye, esa bebida vegetal, digo, bueno, pues me voy a hacer un zumo de tomate o un licuado de verduras. O sea, vamos a ver, esto no es así sota, caballo y rey. O sea, nosotros lo que tenemos que pensar es en la creatividad también, cada uno de nosotros. Y tenemos que hacer que esta alimentación, nuestros alimentos, nos gusten, que sean duraderos y que podamos llevar un estilo de vida o un estilo de alimentación, pues, con esta propuesta, con esta idea, con este ejemplo. Ejemplo, pero es un ejemplo que es muy flexible. Esta, cada, es la base, como si dijésemos, ¿no? Vamos a ver datos importantes. Muy importante no pasar hambre. Es muy importante. Entonces, si tú tienes que comer cantidad, si tú en vez de comerte en la fruta una manzana, te tienes que comer tres manzanas, te las comes. No pasa nada. No pasa nada. O sea, de lo que se trata, no te preocupes. No vamos a empezar la casa por el tejado. Vamos a ir, poco a poco, vamos a ir construyendo un camino, un futuro y es toda una aventura. No pases hambre. Eso es lo peor que puede ocurrir. Eso es lo peor que hay en una dieta, pasar hambre. Porque la persona lo va a abandonar. Entonces, no pases hambre. Si quieres comer más arroz, comes más arroz. Que quieres comer más quinoa, comes más quinoa. Que quieres comerte en vez de una tortilla francesa con un huevo, con dos. Que quieres tres, tres. Que son cuatro, cuatro. No importa. Porque los alimentos que tenemos aquí, la combinación, es la combinación idónea. Entonces, van a tener buena digestibilidad. ¿De acuerdo? Muy importante, no pases hambre. Ni se te ocurra pasar hambre. Las cantidades deben de ser adecuadas para que la comida sea saciante. Tenemos que saciarnos, de alguna manera. Bien, no te preocupes si dices, uy, es que estoy comiendo demasiado. Bueno, tranquilamente, no te preocupes. Luego ya vas a ir, vas a ir equilibrándote, tú mismo. No importa, no pasa nada. Estamos empezando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a suponer que tienes hambre. Tienes una primera comida y una segunda comida. Lo que puedes hacer es, entre medias, comer algo. Desde las doce hasta las ocho, o desde la una hasta las siete, pues en esas horas, pues a lo mejor tienes hambre. Bueno, pues ahí comes algo. Ahí es un tentempié, es lo que llamamos tentempié. Entonces, puedes comer alguna de estas comidas que estamos proponiendo. ¿Que quieres fruta? Fruta. ¿Que quieres frutos secos? Frutos secos. ¿Que te apetece tortilla? Pues comes tortilla. No pasa nada. ¿De acuerdo? No hay problema. Un tentempié. Algo que te ayude a salir adelante. Siempre con equilibrio, con mesura. ¿De acuerdo? Pero bueno, gradualmente. Muy importante beber agua. Beber agua antes de cada comida. Porque el agua, muchas veces, la sensación de hambre y la sensación de sed es la misma. Bebemos agua y vamos a ver cómo nos aplaca y nos quedamos más tranquilos. Y luego vamos a comer mejor. Vamos a comer más tranquilamente y vamos a masticar bien los alimentos. Porque es un punto fundamental el masticar bien los alimentos. Entonces, ¿cómo masticamos bien los alimentos? Estando tranquilos. ¿Y cómo estamos tranquilos? Pues si llegamos con ansiedad a comer, no masticamos nada. Si bebemos agua, si llevamos el orden de cómo comer los alimentos, pues vamos a llegar más tranquilos. Bebemos el agua, bebemos bien de agua, tomamos luego nuestra fruta, comemos la fruta que necesitemos, dejamos esos 20 o 25 minutos y fíjate que con la fruta te quedas lleno. Yo como bebo el agua, me como la fruta y me quedo lleno. Espero esos 20 o 25 minutos y me siento en la mesa sin hambre. Y ya me ponen el plato y ya empiezo a comer. Y ya empiezo a comer porque tengo que comer eso que me han puesto, eso que... Pero no tengo ya hambre. ¿Y cómo, cómo? Tranquilo. ¿Cómo? Masticando las cosas bien. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver. Una de las cosas que es muy importante es que hay que hacer algo de ejercicio. Y ese ejercicio puede ser fuerte o puede ser débil. Tú puedes correr o puedes hacer pilates o estiramientos o andar o pasear. Siempre es recomendado por la mañana. Pero va a haber personas que a lo mejor tú no puedes. Hay personas que no pueden por la mañana. Yo no puedo por la mañana por el tema de trabajo. Tiene que ser al mediodía. Pero habrá personas que trabajan por la mañana y por la tarde y tienen libre la noche. Pues bueno, pues hacen esa actividad física por la noche, cuando sea. Siempre voy a recomendar, pues si es posible, por la mañana. Yo los fines de semana es cuando puedo hacer el ejercicio por la mañana. Pero en diario no puedo. No puedo. Tiene que ser al mediodía. Además, como estoy haciendo ayuno intermitente de una comida al día, pues resulta que estoy trabajando todo el día. ¿De acuerdo? Entonces solamente puedo comer una vez al día. Entonces estoy trabajando y entonces estoy todo el día ahí con la energía, trabajando, moviéndome. Y bueno, cada persona es cada persona. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio moderado. Moderado. Hay personas que, dependiendo de cada persona en su nivel, pero algo moderado. ¿De acuerdo? Aquí no estamos hablando de ejercicios de maratón o ejercicios que sean fuertes. Estamos viendo un tema moderado. Luego ya si tú quieres hacer ejercicio fuerte, ya es cosa tuya. ¿De acuerdo? Pero eso puede influir en este tipo de dieta, en este tipo de alimentación y en el ayuno intermitente. O sea que, también, con cuidado y controlando. No quiere decir que no puedas hacer ejercicio fuerte. Se puede hacer. Vamos a ver. El líquido es muy importante. Si estás haciendo deporte, hay que beber mucho líquido, ya lo sabes, ¿no? Y minerales, etc. Pero nosotros, las personas, tenemos que beber líquidos, porque los líquidos nos van a ayudar a los procesos de eliminación. Si nosotros estamos haciendo ayuno intermitente, si no bebemos líquidos, no vamos a ayudar a nuestro cuerpo a que disuelva las impurezas. Entonces, es muy importante beber líquidos. Aparte, como la alimentación como base es vegetariana, nos va a aportar, también, muchos líquidos, líquidos que son líquidos originales y auténticos para nuestro cuerpo. Por otro lado, nuestro cuerpo tiene alrededor de un 70% de agua. Necesitamos introducir agua para que se pueda reciclar ese agua, ese agua que tenemos estancada. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en 70 kilos, tenemos 50 kilos de agua, si bebemos 2 litros al día, pues en 25 días se ha reciclado, se ha cambiado todo el agua. Pero si bebes un litro nada más, pues necesitas 50 días para reciclar el agua, ¿no? El objetivo, pues bueno, si en 15, 20, 25 días has cambiado el agua, pues está muy bien, no está mal, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el dormir. Para dormir, yo recomiendo tomar una infusión que sea digestiva, una que sea también en un momento relajante. ¿Qué planta yo recomiendo? Bueno, puedo recomendar muchas, pero hay una que es la manzanilla. La manzanilla es muy versátil, es digestiva, nos ayuda a estar más tranquilos y además es que es depurativa, o sea que, pero bueno, ya a elección de cualquier persona. Y también puedes utilizar una mezcla de plantas. A lo mejor dices, oye, mira, es que me gusta la menta y me gusta el tomillo, por ejemplo. Pues bueno, pues si te gustan esas dos plantas, las puedes mezclar, o tres. Me gusta echarle regaliz, me gusta echarle anís, bueno, me gusta echarle la salvia, me echarle unas gotas de aceite esencial de menta o de pipermín. Al gusto de cada uno, ¿de acuerdo? Pero es una recomendación simplemente. Hay personas que a lo mejor no les gusta, pues que no la tomen. Otra cosa es sobre el tema de la mayonesa. La mayonesa y el aceite son productos que sirven para alinear los alimentos, darles sabor para que estén más ricos y también son saciantes. Recuerda que todo lo que es aceite o aceitoso es saciante. Si tú vas a comer aguacate, el aguacate es prácticamente todo grasa. Si vas a comer aceitunas, prácticamente son todo grasa. Entonces son muy saciantes y están, por supuesto, forman parte de este menú o de esta dieta. Entonces, realmente la mayonesa en cantidad pequeña es muy sencilla de hacer, es muy digestiva, como se va a tomar poca cantidad, está bien de acompañante de los demás platos y cuando hablo de mayonesa pienso o creo o te recomiendo que la hagas tú, si puede ser, o si no que sea ecológica, orgánica. Pero si la puedes hacer tú, pues fenomenal porque la vas a hacer al gusto. Y está muy bien, está fenomenal, combina muy bien con muchos platos. Por otro lado, para las ensaladas, nosotros podemos utilizar la hoja verde, cualquier tipo de hoja verde, desde la escarola, la lechuga, la endivia, los canónigos, las espinacas, incluso la kale. Podemos utilizar esas hojas verdes que nos van a aportar mucha clorofila. Y la clorofila, aparte de que es alcalina, es muy desintoxicante. También podemos utilizar y hacer bebidas o licuados, pueden ser batidos en la batidora o licuados de hoja verde. Yo voy a recomendar siempre utilizar la fibra, no separar la fibra del líquido, que esté todo con esa batidora que hace... Y entonces luego le echas un poco de sal, le echas un poco de pimentón, al gusto, cada persona a su gusto. Se pueden mezclar entre ellas las hojas verdes, pero a lo mejor hay alguna que no te gusta o hay alguna que te gusta más, tú lo haces como tú quieras. Lo puedes hacer tal cual, le puedes echar un poquito de sal, le puedes echar un poco de pimentón, de pimienta, de hierbabuena o también, prueba a ver, porque le puedes echar un poquito de stevia, al que le guste, darle el toque de dulzor. O también le puedes echar un poco de agave o le puedes echar un poquito de miel. Bueno, son simplemente ideas. Pero recuerda que lo más importante de todo esto, lo más importante de todo es no pasar hambre. Porque si tú pasas hambre o si tú... Entonces ya has perdido, ya hemos perdido. Y llegar a la comida, tenemos que llegar a la comida sin ansiedad. ¿Para qué? Para masticar bien los alimentos. Esos son dos puntos muy importantes. El no pasar hambre y el masticar bien los alimentos. Esos son claves. Si hacemos esto, vamos a estar muy satisfechos, vamos a estar muy contentos, vamos a estar muy saludables y vamos a avanzar por un camino maravilloso que nos va a llevar a eliminar las toxinas. Toxinas que forman parte de eso que se llama la enfermedad latente. Esto es lo correcto y punto. Luego ya haremos los ayunos intermitentes en vez de dos comidas al día, una comida al día. Luego ya haremos ayunos de estar un día sin comer o dos días sin comer. Pero bueno, ya eso es cosa de otro vídeo. Bueno, pues con esto he llegado al final. Ya sabes, ya tienes un poco de idea de ese menú, de esa dieta para el ayuno intermitente. Espero que te haya servido. Ahora, ahora quedas tú solo ahí para darle vueltas y para crear tus propios menús. Esto simplemente es una idea, una propuesta que se adapta a cualquier persona. Tú puedes estar comiendo esto con esta dieta. Si te gusta esta, puedes estar con ella perfectamente el tiempo que quieras. Que luego le quieres añadir algo, que le quieres quitar algo. Como digo, es algo personalizable. Tú puedes añadir y quitar dentro de esta estructura, dentro de esta filosofía. Y hemos visto antes, hay vídeos donde vas a ver el orden de cómo tomar los alimentos. Es fundamental que sigas ese orden. Porque de esa manera es como vamos a tener una disciplina, vamos a tener una buena digestibilidad de los alimentos. Y bueno, problemas de permeabilidad intestinal, problemas de acidez de estómago, problemas de mucosidad o de moco, pues se van a ir aliviando y automáticamente eso va a llevar a que tengas una sangre más limpia, un hígado, bueno, también más en forma, que pueda tu cuerpo de alguna manera eliminar a través del hígado, a través de los riñones, a través de la piel y los pulmones, eliminar los tóxicos. Espero que te haya gustado, de todas maneras tienes más información en más vídeos, donde puedes complementar todos estos datos que te estoy dando. Si te ha gustado, te pido que le des a me gusta, dale a la campanilla, suscríbete para seguir mandándote más información y compártelo. Sobre todo compártelo, porque esto es salud. Estamos dando un orden, una disciplina y las personas en esta sociedad necesitan algo como esto. Esto es compatible con cualquier tipo de dieta, con cualquier dieta que nos vayamos a encontrar en la vida. Y si tú estás cansado de dietas, recuerda que esta es una dieta, que es una dieta en la que no debes de pasar hambre. Muy importante es eso, ¿vale? Bien, pues compártelo, podemos salvar muchas vidas, muchos problemas intestinales, de irritación intestinal, este problema del cáncer de intestino. Podemos ayudar a muchísima gente y a salvar y prevenir a muchas. El que salva una vida, salva al mundo entero. Y tú, ahora tienes la responsabilidad de salvar a una vida. Formas parte de este grupo, de este equipo, de este canal, La Hora de Miguel Ángel. Yo estoy hablando y tú escuchas. Aquí hay una comunicación. Hay muchas personas que estáis escribiendo y me estáis pidiendo consejos y que haga vídeos de esto y que haga vídeos del otro. Bueno, pues tú puedes participar también y preguntar. Pero lo que es importante es que tú participes. No vamos a estar ahí en el escenario, sentados y viendo cómo otros hacen las cosas. Vamos a participar. Yo soy estudiante, soy discípulo y también soy un poco maestro. Bueno, pues tú también. Todo es gradual. Todo vamos avanzando así en la vida. ¿De acuerdo? Entonces tú, ahora mismo que estás aprendiendo aquí, tú también vas a compartir tu experiencia con otras personas. Vas a enseñar a otros. Bueno, pues eso. Nada más. No te cuento más rollos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.